¿Sabías que podés jugar GTA San Andreas Roleplay Multijugador en Android? Para esto nos vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar Sam Mobile, el de Jackman Y lo vamos a instalar simplemente, lo vamos a abrir, le vamos a dar a Install Client Y como podés ver nos va a decir que por tu seguridad el teléfono no tiene bla bla Lo que vamos a hacer es irnos a Configuración y le vamos a dar a Permitir desde esta fuente Le vamos a dar a Instalar Una vez se haya instalado lo vamos a abrir y una vez estemos acá le vamos a dar a Permitir Nos va a permitir instalar un GTA San Andreas Si tu teléfono es muy malo o tiene poca memoria de espacio Le vamos a elegir el Lite, si no podés elegir el Full Le vamos a dar a Update Client Y acá se instala el juego Y mientras están en esta pantalla no cierren la aplicación Una vez haya terminado de instalarse le vamos a dar Auto Si les sale esto le vamos a dar que sí Una vez se instale la app la vamos a abrir ¿Cómo entramos a un servidor? Muy sencillo, nos vamos a ir a la sección de Servers Nos vamos a ir a la sección de Favoritos Le vamos a dar a Add Server Y acá vamos a colocar la IP La IP de Neji Roleplay es sam.neji-rp.com Le vamos a dar a Add Server Para entrar simplemente le vamos a dar acá Y acá podemos poner nuestro nombre Vamos a darle a Play Y como pueden ver acá estamos entrando al servidor Neji Roleplay Y acá estamos mostrando a la parte Demon